Señoras y señores, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este histórico Salón Azul de la Honorable Cámara de Senadores, donde propiciado por esta Cámara y la Honorable Cámara de Diputados, participaremos del encuentro Argentina frente al debate de Naciones Unidas sobre el problema de las drogas. En abril, la ONU celebrará la Asamblea de los Estados Parte para debatir sobre uno de los más graves conflictos que afectan a la humanidad, el problema de las drogas, el narcotráfico y sus efectos sociales y humanos en nuestras comunidades. En el mes de febrero, este Congreso participó con una delegación de legisladores aquí presentes de ambas cámaras de la Audiencia Parlamentaria Preparatoria de dicha Asamblea. Han sido ellos quienes han resuelto abrir este espacio de intercambio sobre los temas que formarán parte de la agenda de la Asamblea y que seguramente también harán de ser disparadores de las deliberaciones y decisiones del ámbito nacional. Queremos destacar la presencia en este encuentro del señor Mariano Federici, presidente de UIF, Unidad de Información Financiera. El señor Daniel Arroyo, presidente del Banco Provincia. Su excelencia, la embajadora Teresa Castaldo, embajadora de Italia en nuestro país. Monseñor Fernando Maletti, delegado para la Pastoral sobre Droga Dependencia. Así como también destacamos la presencia de varios oradores que disertarán a lo largo de la jornada de hoy. Agradecemos nos acompañen autoridades nacionales, provinciales y municipales, miembros y autoridades de las honorables cámaras de diputados y senadores de la Nación, legisladores provinciales y municipales, miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, miembros del Poder Judicial, ONGs, asociaciones civiles y sindicales, y profesionales de distintas disciplinas competentes en el programa motivo de este debate. Miembros de la prensa, invitados especiales, señoras y señores. Les comentamos también que adhiere a este encuentro el senador nacional, Fernando Pino Solanas. Para darles la bienvenida, hará uso de la palabra el presidente provisional del Senado, el doctor Federico Pinedo. Muchas gracias. El mes de abril, las Naciones Unidas decidieron hacer una asamblea especial para tratar el tema de las drogas. Y con ese motivo, la Unión Interparlamentaria Mundial hizo una reunión preliminar a la que concurrimos varios senadores y diputados de la Nación para, como digo, hacer un análisis preliminar y preparatorio de la reunión de abril. Me parece muy importante la iniciativa de este seminario, de este encuentro, que es de la señora diputada Margarita Stolbizer, a quien le hemos pedido que coordine esta iniciativa, para poder oír puntos de vista, opiniones, respecto de este tema que debería pasar de la polémica a la práctica y a la búsqueda de acuerdos y de soluciones respecto de varios temas que dan vueltas y vueltas y no se concretan. En el ámbito de Naciones Unidas hubo posiciones más permisivas respecto de la droga, en algunos casos de países productores de insumos. En otros casos, posiciones más duras. Y me parece que los argentinos tenemos que empezar a analizar los componentes de esta discusión. El primer tema es el tema de la famosa disputa entre el derecho a la privacidad, de quienes se drogan, y los efectos sociales negativos del narcotráfico, que de alguna manera se ha saldado, pero no del todo, con las resoluciones de la Corte Suprema que invocan el artículo 19 de la Constitución sobre las acciones privadas de los hombres, que no están sujetos, dice la Constitución, a la autoridad de los magistrados, y manteniendo la condena y la acción contra el comercio de drogas. Pero esto deja zonas grises que me parece que no están demasiado resueltas y que algún día tenemos que afrontar en la discusión. Algunas de esas zonas grises son el tema de la complicidad del consumidor que compra drogas con el comercio, o su participación en el comercio, que es inocultable. El otro tema es el tema de la ruptura de la cadena de investigación, de narcotráfico, cosa que se agravó con una ley nacional que está en discusión de vuelta, que es la provincialización de la jurisdicción sobre temas de venta minorista. Entonces, muchas veces, para llegar a la mayorista se ingresa en la investigación por la minorista y si eso se corta en distintas jurisdicciones, lo que tenemos son discusiones entre jueces sobre quién es competente, en lugar de persecución estatal sobre los que cometen delitos. Así que este tema está en revisión y seguramente va a ser tratado en paquetes de leyes en contra del crimen organizado que vamos a discutir en Congreso a partir de este año. El otro tema importante es el tema del costo de oportunidad. La única manera de esconder un elefante en una calle es largando 100 elefantes a la calle. Y entonces, si abarrotamos los juzgados con casos de 10 gramos de cocaína o de marihuana, probablemente los juzgados no tengan músculo y capacidad de investigación o de acción o de trámite para hacer lo que efectivamente tienen que hacer, que es ocuparse del delito más grave y no del menos grave. Si no se da la paradoja esta que los delitos menos graves impiden que se ocupen el estado de los más graves. Este es otro tema que también requiere una definición y no simplemente que todos sepamos de qué se trata pero que nadie haga nada. Lo que vimos en Naciones Unidas desde hace tiempo y en esta última participación también son esas palabras mágicas que hablan los políticamente correctos que el reino de los políticamente correctos en las Naciones Unidas entonces dicen lo que vamos a hacer es un enfoque equilibrado creo que así es la palabra correcta ¿no Margarita? Un enfoque equilibrado en la guerra contra las drogas. Enfoque equilibrado quiere decir hay que equilibrar los aspectos policiales persecutorios, judiciales de los aspectos de atención de la salud y de los efectos de la droga y de las situaciones sociales que son las que generan un campo en donde el narcotráfico se puede desarrollar más. Es una linda imagen es una linda frase pero hay que llenarla también de contenido no cabe ninguna duda de que hay ámbitos de anomia social ámbitos de exclusión social ámbitos de falta de educación falta de oportunidades que son propicios para que se desarrolle el narcotráfico con la enorme cantidad de recursos que tiene. Así que ocuparse de eso es muy relevante. Hace un tiempo aprendí que cuando uno quiere cerrar una ventana por ejemplo el narcotráfico la única manera de ser eficaz es abrir otras ventanas por ejemplo la de las oportunidades que tienen que tener los chicos en su desarrollo educativo y laboral para construir un modelo de vida diferente. Si nosotros nos limitamos a cerrar ventanas con las persecuciones y las fuerzas de seguridad se hacen presentes en la vida de los más excluidos solamente el día en que un policía ingresa a un asentamiento para matar a un chico si el único contacto del Estado con los más necesitados es el contacto de la muerte o de la prisión evidentemente la sociedad tampoco está cumpliendo con esa finalidad entonces el tema del enfoque equilibrado requiere realmente un compromiso y un trabajo relevantes. Y pasa lo mismo en el tema de la salud sin ninguna duda hay que focalizarse mucho en el tema de la salud de los adictos más que en la persecución de los adictos esto no cabe ninguna duda pero sin embargo cuando uno oye a padres de chicos adictos chicos chicos adictos que le dicen a uno como funcionario no nos abandonen no digan que está bien drogarse y faciliten el acceso a la droga de los chicos porque si ustedes hacen eso después los padres no podemos controlar y cuidar a los hijos entonces en momentos en que un chico llega a niveles de consumo autodestructivos o que generan violencia y peligro también para terceros en la sociedad no peligros teóricos peligros efectivos entonces el Estado me parece que tiene que intervenir y por eso hay algunas propuestas como en determinados casos llegar a la posibilidad de internación compulsiva en protección de los chicos de sus familias de los padres de la sociedad y estos son temas que son difíciles y no son agradables pero son temas que hay que afrontar después están los temas duros del equilibrio esos son los temas de defender el Estado el narcotráfico de alguna manera lo estamos viendo en estos días toma partes del Estado primero las marginales y después va avanzando hacia el centro primero vemos un concejal de la frontera que tiene toneladas de cocaína y después vemos lo de Colombia que los grupos armados del narcotráfico mataron a 13 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mismo día entonces la defensa del Estado democrático es absolutamente esencial y para eso se requieren muchas cosas los protocolos de frontera los acuerdos de protocolos de frontera con otros países vecinos sé que estamos empezando a hacer eso con Bolivia por lo menos a conversar en el más alto nivel o los temas de compartir inteligencia o los temas del combate al lado de dinero que es el lugar en el que realmente se hace daño al narcotráfico así que este enorme este este enorme panoplia o o abanico de temas me parece que son los que tenemos que afrontar y sería bueno que ustedes puedan colaborar con nosotros en este análisis con absoluta libertad porque no hay no hay ideas que que estén perseguidas este con absoluta libertad para que podamos representar a la Argentina en abril en la Asamblea de Naciones Unidas para discutir este flagelo bueno con esto dejo inaugurada la la jornada y les deseo mucha suerte a quienes pueden colaborar con su país por este mecanismo muchas gracias con la palabra del doctor Federico Pinedo presidente provisional del Senado queda oficialmente inaugurado el encuentro Argentina frente al debate de Naciones Unidas sobre el problema de drogas queremos destacar también que nos acompañan en este encuentro el señor Carlos Maikes ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires para comentar la naturaleza de la convocatoria que se desarrollará en esta jornada escucharemos la presentación de la diputada nacional Margarita Stolbizer por favor señora diputada quien estará acompañada en el estrado por el doctor Juan de Dios Sincunegui director general de relaciones internacionales de la Cámara de Diputados de la Nación y del licenciado Simón Bestani subdirector general de relaciones internacionales del honorable Senado de la Nación la diputada Stolbizer actualmente cumple su cuarto mandato como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en esta ocasión 2013-2017 y es presidenta del bloque GEN fue miembro del foro de parlamentarios contra la corrupción y del foro interparlamentario de las Américas habiendo presidido el grupo de mujeres fue presidenta del consejo internacional de parlamentarias for global action y actualmente es miembro de su consejo directivo a través de esta organización ha participado de la coalición por la corte penal internacional a la diputada nacional Margarita Stolbizer le cedemos la palabra señora diputada bueno muchísimas gracias buenos días primero que nada quiero agradecer la presencia de todos ustedes realmente nos deja sorprendido y esto habla claramente del interés que despierta un tema como el que nosotros pretendemos tratar hoy comenzar a tratar anticipo que se trata solamente de un inicio de un debate que este congreso va a dar tanto en el plano de nuestra tarea parlamentaria como en el plano de lo que hemos intentado hacer hoy que es un debate con instituciones con funcionarios con organizaciones de la sociedad civil es un debate imprescindible y me parece que la convocatoria habla claramente de esa importancia quiero agradecer de manera particular a los secretarios del Senado y de la Cámara de Diputados por su colaboración y por supuesto a todo el personal de ambas cámaras que durante todos estos días ha trabajado incansablemente para hacer realidad este evento agradecer obviamente a los panelistas a quienes ya después los legisladores que los van a presentar se van a ocupar de hacerlo de manera específica voy a comenzar esta presentación o esta justificación de nuestro evento tal vez con una frase dura respecto de qué es lo que nos ha motivado cualquier tipo de indicador de medición de análisis que nosotros tomemos para valorar lo que ha sido durante todos estos años a nivel mundial la lucha contra las drogas nos va a dar como consecuencia el fracaso de todo lo que se ha hecho esto es tan duro como parte de una realidad incontrastable el avance de las drogas en el mundo y sus terribles consecuencias en términos humanos sociales económicos pero fundamentalmente en la capacidad devastadora institucional que tiene el narcotráfico creo que tiene que ser asumida por nosotros eso es lo que pretendemos hacer en este ámbito y eso es lo que nos alienta positivamente respecto al debate que se está dando en estos mismos momentos en el ámbito de las Naciones Unidas la segunda cuestión y a eso apunta este primer encuentro es a entender que nuestra realidad local no puede ser analizada de manera aislada estamos frente a una problemática que cruza obviamente nuestros países nuestra región y por eso hoy es un debate mundial estamos frente a delitos de tipo complejo estamos frente a problemas de salud que se reproducen en distintas partes del mundo y por lo tanto incorporar la perspectiva de la cooperación internacional y de la necesidad de acuerdos interregionales e internacionales es lo que nosotros hemos intentado con este encuentro al que pretendemos darle obviamente esa perspectiva y esa mirada internacional como explicaba recién el senador Pinedo nosotros hemos focalizado este encuentro sobre todo en la tarea que viene desarrollando Naciones Unidas hace muchos años que Naciones Unidas tomó cuenta de que esto es justamente un problema mundial siguen siendo los pilares básicos del sistema internacional de fiscalización de drogas las tres convenciones internacionales pero justamente por esta razón Naciones Unidas tomó este tema y en su facultad para realizar sesiones especiales de su asamblea general ya lo hizo en el año 98 donde se aprobó un documento lo hizo 10 años después y ustedes saben que la próxima asamblea o la próxima sesión especial para tratar el tema drogas iba a ser en el año 2019 y se decidió adelantar esa fecha para celebrar la próxima sesión especial de la asamblea de Naciones Unidas en abril el mes que viene de este año eso ha provocado una cantidad de discusiones una es a la que hacía referencia el senador Pinedo y de la cual hemos participado el mes pasado en febrero en una audiencia parlamentaria preparatoria la delegación que somos quienes hemos organizado este evento el senador Pinedo el senador Urtubey la diputada Gabriela Burgos el diputado Guillermo Snopek el diputado Alejandro Grandinetti el diputado Eduardo Amadeo y quien habla nos comprometimos allí cuando estábamos justamente en la reunión convocada por la Unión Interparlamentaria abrir este debate en nuestro congreso como parte justamente del compromiso que asumimos en nuestra condición de parlamentarios y con vistas obviamente a lo que se está discutiendo en este mismo momento una delegación de nuestro país está deliberando en Viena en la comisión de estupefacientes y me parece que ahí mismo hoy vamos a escuchar la palabra de la canciller que es obviamente muy importante porque es la persona que lidera este equipo compuesto por funcionarios de distintas áreas y el resultado del documento que se está negociando en Viena va a ser obviamente la materia de debate central de lo que se va a dar en el mes que viene ustedes van a encontrar en la carpeta que han recibido algunos documentos que nos parece importante destacar y una colaboración de la organización no gubernamental Intercambios donde justamente se hace referencia a algunos de los documentos recomiendo la lectura de algunos que son muy importantes en particular el documento de la UNASUR firmado en agosto del año 2015 hay un documento de los ministerios de este año de este mes de marzo firmado en República Dominicana y está también el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes del 2015 donde ustedes van a encontrar muchos de los elementos que cruzan hoy nuestra discusión y nuestra deliberación nuestro compromiso como parlamentarios y por eso insistimos con que esto es la apertura de un camino que nos va a llevar a una gran cantidad de deliberaciones tiene que ver con el papel que los parlamentos tienen frente sobre todo a las convenciones internacionales la primera obligación de los estados parte que suscriben es obviamente la ratificación de los tratados y de esta manera contribuir a la universalización de esas convenciones que los países firman porque lo importante es darle esa fortaleza y esa legitimidad que tiene la convención a partir de cuantos más países realmente suscriban en el caso de las drogas es uno de los casos en que mayor cantidad de países suscribió estos acuerdos y esto habla por sí solo también de la importancia que va a tener este debate próximo el segundo de nuestros papeles como parlamentarios es la implementación de las convenciones internacionales esto quiere decir traer a la norma positiva legal aquello que se firma a nivel internacional convertirlo en un derecho positivo en políticas en medidas en instrumentos el tercero de los papeles que tiene el parlamento esto también es garantizar el cumplimiento garantizar la eficacia de las convenciones y para eso también es bueno la tarea que el congreso realiza de seguimiento y de monitoreo de las políticas públicas finalmente el otro gran papel que tienen los parlamentos es el de la cooperación o por lo menos la búsqueda de los mecanismos para que a nivel internacional la Argentina esté inserta en ese sistema y nosotros podamos cooperar sobre todo en el intercambio de información y de experiencias apuntando como dije antes a que nuestro problema no es un problema aislado para terminar con esta presentación y abrir un poco lo que va a ser nuestro debate como dije antes no va a ser el último yo lamento que no hemos podido incluir a todas las personas y organizaciones que hubiéramos querido incluir en nuestro programa pero va a ocurrir en lo futuro lo hemos conversado recién con el presidente de la UIF la importancia que tiene sin ninguna duda el tema del lavado de dinero de las cuestiones financieras en la persecución del delito agradecemos mucho la presencia del ministro de salud porque queremos incorporar también esta perspectiva recién se hablaba y esto es parte del debate internacional no se trata de ir a un debate estéril sobre el cuestionamiento de lo que fue la guerra de las drogas y es el fracaso al que me referí versus la regulación del mercado se trata de encontrar por sobre todas las cosas una visión integral global y estratégica lo que se discute no es exactamente esas cuestiones sino como darle más eficacia y la eficacia tiene que ver también con la búsqueda de ese punto en el cual la excesiva militarización y política represiva que se ha utilizado durante todos estos años es lo que nos ha llevado al fracaso hay que apuntar menos a las personas y más a los negocios hay que apuntar mucho más a la prevención para no tener que acordarnos tarde de las cosas que nos pasan voy a cerrar entonces esta presentación con una reflexión de un documento del observatorio de la deuda social argentina de la universidad católica que produjo un documento hace pocos días atrás en el barómetro del narcotráfico y las adicciones en la argentina fragilidad social por venta de drogas y problemas de adicciones en diferentes regiones urbanas del país y nos comprometemos que en la próxima oportunidad vamos a invitar al observatorio voy a leer un párrafo del documento que han escrito para dar inicio a nuestra tarea lejos de las posturas que niegan el problema podría establecerse un consenso sobre la presencia en el país de redes de narcotráfico con importantes consecuencias una forma de enfrentar el problema de las adicciones y particularmente de la narcocriminalidad estuvo enmarcado en el paradigma de corte eminentemente represivo conocido como la guerra contra las drogas que no solamente ha mostrado magros resultados sino que además ha contribuido a agravar la situación por medio del incremento de la violencia la corrupción de los funcionarios públicos y las violaciones de derechos de las poblaciones más vulnerables desde otra posición se destaca la necesidad de un enfoque integral para la lucha contra el narcotráfico que tenga en cuenta el fenómeno de la adicción y el consumo invirtiendo más recursos en la prevención y la rehabilitación y fundamentalmente en las posibilidades de generar proyectos de vida a partir de la integración social desde la educación el trabajo y la integración urbana bajo esta perspectiva contra el delito organizado deberían predominar las estrategias que apunten al combate del lavado de activos y a las actividades ligadas a los eslabones de mayor rentabilidad y capacidad estratégica de la cadena en este contexto el rol de la inteligencia criminal se vuelve central para la prevención y represión del tráfico de drogas desplazando la opción belicista del enfoque tradicional este es no solo nuestro debate es el debate que hoy hay en el mundo nosotros hemos pretendido abrir este ámbito para darle justamente a nuestro parlamento el nivel que tiene que tener en la participación de este tipo de deliberaciones lo hacemos a modo de cooperación con los funcionarios de nuestro gobierno que están hoy llevando adelante las negociaciones del documento de esta manera queda establecido nuestro mecanismo de trabajo ustedes saben que por la cantidad de expositores que tenemos no va a ser posible abrir lugar para preguntas pero nuestra página la misma donde ustedes se han inscrito queda disponible para que ustedes puedan enviar ahí cualquier tipo de requisitoria que tuvieran y obvio nuestro compromiso para que este ámbito de debate continúe aquí en el parlamento durante el año muchísimas gracias por la presencia muchas gracias diputadas Tolvícer doctor Zincunegui licenciado Bestani queremos agradecer también que nos acompañe en este encuentro en la doctora Hilda Molina damos paso entonces a la primera ponencia de este encuentro Argentina frente al debate de Naciones Unidas sobre el problema de las drogas esta primera ponencia estará a cargo del doctor Ricardo Lorenzetti presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para darle la bienvenida contaremos con la palabra de la diputada nacional Gabriela Burgos diputada nacional por la provincia de Jujuy integrante del bloque de la Unión Cívica Radical diputada Burgos tiene usted la palabra muchísimas gracias gracias muy buenos días la verdad que como lo dijo la diputada Stolbiser cuando estuvimos allá en Naciones Unidas asumimos un compromiso y lo estamos cumpliendo no va a ser la primera oportunidad en la que estemos reunidos porque el tema de la droga es un tema transversal en todo el mundo es un tema de lo cual nos tenemos que ocupar y todas las instituciones tienen que hacerlo de esa manera la Argentina sola no puede tenemos que trabajar en forma coordinada y con la cooperación de los demás países en donde también la sociedad y el Estado tienen que trabajar en forma conjunta vengo de una provincia del norte de la República Argentina Jujuy en donde recibo las palabras que dijo el senador Pinedo donde se están empezando a tratar convenios con la República de Bolivia lamentablemente por mi provincia pasa gran cantidad de droga que ingresa a nuestro país el gobierno provincial actual está trabajando focalizando su atención principalmente en esta temática así que tenemos que seguir abordando este tema como un eje transversal y sumamente preocupante para nuestra sociedad tengo el honor de presentarlo a quien lidera la Corte Suprema de Justicia de la Nación el doctor Lorenzetti que viene trabajando con este tema conocemos recordamos el caso Arriola donde puso un énfasis en el tema de despenalizar a quien consume a la tenencia de la droga y focalizar la atención en esos negocios que se arman tras el narcotráfico negocio que no tiene que ver solamente con el tema de la droga hay otros delitos que están relacionados con el mismo el tema del terrorismo el tema de la venta de armas el tema de la trata la corrupción como eje central de todo esto así que bueno no le privo más tiempo doctor aquí está la gente para escucharlos a usted y que tengamos una buena jornada muchísimas gracias buenos días a todos en primer lugar quiero agradecer esta invitación felicitar a los organizadores al congreso en su conjunto y para nosotros este es uno de los temas en los cuales tenemos que trabajar de manera cooperativa entre los tres poderes del Estado es uno de los temas en los cuales se requieren políticas conjuntas coordinación por eso celebro esta reunión y celebro también que no sea la primera sino un largo debate porque es cierto que hay muchos aspectos difíciles no es un tema sencillo las visiones que hay hasta ahora y las experiencias han sido traumáticas y por eso creo que es una buena decisión convocarnos a los tres poderes del Estado las organizaciones sociales políticas vinculadas al tema para debatir y encontrar algunos consensos básicos sobre todo en lo que se refiere a la implementación yo creo particularmente que en estos temas tenemos que tratar de ser por lo menos precisos y actuar porque no hay mucho tiempo cuando nosotros vemos la realidad que se está viviendo sobre todo en los sectores más postergados de la sociedad yo hice un listado de cuestiones que voy a mencionar muy brevemente para ajustarme al tiempo concedido el primer aspecto que me parece muy importante dentro de nuestro país es reconocer la existencia de un problema es decir reconocer que tenemos un problema con el tema de las drogas es algo que parece muy sencillo muy fácil y casi evidente pero que requiere que lo asumamos si lo asumimos vamos a poder actuar si en cambio lo negamos o lo ignoramos o lo minimizamos no van a existir políticas efectivas entonces creo que este es el primer aspecto en el cual hasta ahora hemos tenido bastantes dificultades entre los argentinos de decir si realmente existe un problema o no y cuál es su magnitud y si debemos actuar nuestra posición como poder judicial ha sido clara existe un problema y hay que actuar el segundo aspecto es cómo hay que actuar y aquí hay distintas posiciones se ha dicho muy bien que hay toda una reflexión en Naciones Unidas sobre la denominada guerra de las drogas o guerra a las drogas la militarización y el fracaso de estas políticas durante muchos años prácticamente desde los años 70 el fracaso sobre este tema creo que es un consenso bastante extendido en los documentos previos de Naciones Unidas por eso hay una reflexión sobre qué es lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista me parece que conociendo los debates que muchas veces hemos tenido en nuestro país creo que hay dos aspectos importantes el primero es no discutir sobre slogans sobre cuestiones que a veces son afirmaciones vacías sino sobre datos concretos y cuáles son las políticas concretas que debemos hacer y el segundo es no caer en generalizaciones excesivas porque muchas veces es cierto que si nosotros cambiamos todo el sistema económico y terminamos con las injusticias es obvio que va a haber menos cantidad de drogas pero también tenemos que actuar ahora rápido y tenemos que pensar en medidas concretas entonces desde nuestro punto de vista no nos parece que es el momento de generalizar demasiado sino de acotar el problema y establecer una política de Estado sobre el problema de la drogadicción en concreto delimitado en este sentido yo creo que hay que tener un abordaje sistémico es decir este es un tema que tiene muchos aspectos y por eso tenemos que verlo de manera integrada nosotros hoy se utiliza mucho el término de integración es decir ver los problemas con todos sus aspectos y no enfocarnos en una lucha de verdades parciales que a veces es absolutamente inconducente ¿qué quiere decir esto en la práctica? que el problema de drogas requiere en primer lugar diagnósticos nosotros tenemos que trabajar mejor en lo que es la observación y el diagnóstico de este problema en todos sus aspectos desde el Poder Judicial hemos creado una oficina que se llama observatorio que es recoger datos de las causas judiciales también esto está trabajándose en el Poder Ejecutivo porque estamos trabajando de común acuerdo con el Ministerio de Seguridad y Justicia y creo que esto va a ayudar mucho en conocer los datos del problema a lo cual habría que anexarle una cuantificación y datos específicos sobre el problema social entonces para poder definir una política clara en este tema hay que mejorar los niveles de información y crear entonces organismos que permitan tener una base cierta para poder actuar segundo tema se suele dividir la cuestión de las drogas en dos aspectos centrales uno es el problema de la demanda que nosotros en la Argentina tenemos una historia en la cual hemos minimizado este aspecto siempre se trabajó sobre la oferta pero la verdad es que es tanto o más importante trabajar sobre la demanda que sobre la oferta y quiere decir esto es que no va a haber una solución de fondo si nosotros no entendemos el problema de las adicciones de la marginalidad social de las exclusiones de la falta de futuro y cuando uno ve y analiza los datos las políticas presupuestarias de cuánto se destina al combate de las drogas y cuánto se destina a la posibilidad de recuperación bueno ahí está claro que estas opciones han sido siempre vinculadas más al combate que a la recuperación entonces aquí tiene que haber por lo menos un equilibrio no digo que eliminemos lo otro pero tiene que equilibrarse y trabajar mucho más en la recuperación del adicto invertir en eso nosotros sostenemos que debe haber que hay un derecho de acceso a la recuperación y necesitaríamos trabajar más en lo que son los centros de recuperación de adictos en la posibilidad de que estos no sean caros de que sean accesibles de que existan en todo el país es decir la accesibilidad es que también exista no solo en Buenos Aires sino en todo el país lugares de recuperación trabajar en la posibilidad de que los sectores más vulnerables y más afectados tengan acceso fíjense que los niveles de consumo de drogas a veces están sectorizados por ejemplo en cárceles en sectores muy vulnerables de algunas de algunas poblaciones es decir aquí hay que conjugar datos con una acción concreta de mejorar la situación social plantear un futuro sobre todo para los niños que caen en la adicción y los jóvenes y centros de recuperación y esto también nos parece que debería ser vinculado al mercado laboral porque hay mucha discriminación nosotros hemos visto muchos casos en los cuales gente que es chico sobre todo que se han recuperado después no encuentran trabajo es decir hay que hacer una política también antidiscriminatoria en este campo que es relevante y obviamente en el plano de la educación que es central en este aspecto hay que trabajar en primero en concientizar yo no soy un experto en estos temas simplemente digo cuál es nuestra visión sistémica es decir todos tienen que tener una misma dirección en todos los campos en el tema educativo también es importante trabajar sobre la concientización del problema y educar tanto a nivel cultural general como en las políticas educativas a nivel escolar hay gente mucho más especializada que yo en estos temas simplemente digo cuál es nuestra visión sistémica es decir un buen diagnóstico trabajar en lo que es el problema de la demanda y en la oferta en lo que se denomina en general oferta que es donde el poder judicial tiene un rol más específico nosotros creemos que las campañas genéricas tipo militarización general de la sociedad no han dado resultado los datos que tenemos es que en el poder judicial la mayoría de las causas que se llevan es decir los centros las investigaciones que se llevan son sobre consumo entonces esto hay que cambiarlo pensamos y lo vamos a decir mañana en la inauguración del año judicial que es necesario crear centros especializados de inteligencia en la narcocriminalidad como se ha dicho recién esta es una cuestión central hoy trabajar en inteligencia en la narcocriminalidad con personal especializado una agencia federal que puede ser el ejecutivo del legislativo del judicial o de los tres poderes acá no debe haber una disputa lo importante es que lo hagamos ¿por qué? porque la narcocriminalidad es el tema no el consumo entonces hay que trabajar básicamente en inteligencia y detectar cuáles son los movimientos de los grupos que están actuando otro aspecto es también complementario es trabajar sobre lo que es todo el tema económico es decir desarticular la racionalidad económica del delito que nosotros tenemos en el poder judicial un sector importante penal económico que trabaja en esta área y en el poder ejecutivo está una agencia de lavado es decir este no es un tema menor diríamos que es uno de los aspectos centrales porque si desarticula la racionalidad económica que permite utilizar e introducir en la economía formal lo que se tiene de manera delictiva es uno de los puntos centrales para poder frenar esta actividad es decir nosotros tenemos un trabajo importante dentro del poder judicial en materia de lavado y en materia de sobre todo delito económico pero que es bueno que esto se haga también en cooperación no en cada caso obviamente donde no podemos discutir el caso pero con el poder ejecutivo pero así como política de estado mejorar los criterios y las detecciones en materia de lavado y del armado económico y también con el parlamento el congreso tiene un rol muy importante porque aquí tal vez necesitemos alguna legislación específica sobre el área económica de la narco criminalidad también con el poder ejecutivo se está trabajando con el tema de registro de percursores químicos y aquí hay otro aspecto que es muy importante es que en este tema hay una gran dinámica no es estático es decir el tipo de drogas que se consume y la cantidad de drogas que se consume varía constantemente varía también regionalmente de acuerdo al precio de acuerdo a la facultad para las dificultades para conseguirlas o no entonces las estructuras que están trabajando la narco criminalidad tienen que ser muy flexibles para poder cambiar de acuerdo a lo que sucede porque a veces se está combatiendo algo que ya no se usa y es muy dinámico entonces creo que hay que pensar mucho en estructuras flexibles que permitan atender a esta dinámica y creo que hay otro aspecto que es dos últimos que voy a mencionar que son complementarios pero muy importantes uno es el tema de seguridad en las fronteras nosotros hemos recibido de parte de los jueces muchos sugerencias sobre el tema de seguridad en las fronteras lo hemos hecho saber al poder ejecutivo anterior también a este y creo que aquí hay que trabajar conjuntamente en mejorar la seguridad en las fronteras lo cual no quiere decir y creo que esto tiene que quedar claro frenar la inmigración no es el problema de la inmigración el problema es la seguridad en las fronteras y esta seguridad pasa por coordinar organismos en primer lugar hay que coordinar lo que hace el poder judicial con lo que hacen los otros organismos que trabajan también en el área económica en las fronteras y los que trabajan en el área de seguridad y en el poder judicial específicamente es necesario poner más juzgados en las áreas de fronteras porque no se puede dejar jueces aislados en lugares muy complejos y muy difíciles y y esto también requiere pensar que como se ha dicho recién acá hay un tema global es decir nadie puede solucionar un problema regional o global con políticas locales es decir es necesaria obviamente la coordinación con al menos con los países de la región y por supuesto con Naciones Unidas y la implementación de los tratados esta es nuestra visión la Corte Suprema como se ha dicho recién desde el fallo Arriola del año 2009 dividió las aguas es decir acá hay un problema que es en ese fallo se dice claramente que es el consumo que es un problema mucho más vinculado a la educación a la salud pública a la inclusión social y hay otra área que es el combate contra la narcocriminalidad donde requerimos políticas de Estado nada más y muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a usted doctor y creo que ya focalizó los ejes donde tenemos que empezar a trabajar en forma coordinada y de forma cooperativa Muchas gracias doctor Gracias al doctor Ricardo Lorenzetti presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la diputada nacional Gabriela Burgos Continuaremos con la siguiente ponencia de este encuentro Argentina frente al debate de Naciones Unidas sobre el problema de las drogas quien presentará la siguiente disertante es el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del partido Unión Pro Eduardo Amadío y la disertación estará a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación la doctora Patricia Bullrich de la Nación de la Nación y la de Enrique de la Nación Para darle la bienvenida a la señora Ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Patricia Burlich, la palabra del Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires del Partido Unión Pro, Eduardo Amadeo. Señor Diputado. Buenos días. Es para mí un enorme honor y placer presentar a la Ministra por varias razones, además de la amistad personal, porque vuelve al Congreso en su carácter de miembro del Poder Ejecutivo en un área absolutamente clave, con una enorme responsabilidad. Yo la oí a Patricia en una de sus primeras intervenciones públicas diciendo, mi gran desafío es cambiar el paradigma. Un paradigma es una visión compleja de una realidad y ella tiene ese desafío. Y segundo, tomo una de las palabras que dijo el señor Presidente de la Corte cuando habló de narcocriminalidad. O sea, el enorme desafío que tiene la Ministra para cambiar este paradigma es enfocar el tema en todas sus dimensiones, que la palabra narcocriminalidad refleja bastante adecuadamente. Entonces, confiando en la capacidad y la densidad conceptual del pensamiento de Patricia, es un gran gusto para mí presentarla y darle la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, diputado Amadeo, por esta presentación. Y quería dividir la exposición en dos partes. En primer lugar, de alguna manera, el tema que estamos discutiendo aquí, que es cuál va a ser la posición argentina en relación a Lungas, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de la droga, que se va a realizar en pocos días en Nueva York. Y que ya ha habido y el Ministerio ha participado, junto con la CEDRONAR, en varias reuniones preparatorias. En primer lugar, decirles que lo más importante que les puedo plantear es que vamos a llevar una posición unificada. En las últimas reuniones, la Argentina ha tenido un cierto, digamos, desconcierto respecto a cuál había sido la posición de la CEDRONAR en relación al Ministerio de Seguridad. Había como dos posiciones bastante encontradas, bastante distintas, y nosotros estamos trabajando junto con Cancillería en una... Y, por supuesto, ambas cámaras en una posición unificada para que el documento de la Argentina sea un documento representativo de todos los sectores que estamos trabajando en la problemática. de la CEDRONAR, decirles que nosotros vemos a esta reunión de Lungas como una gran oportunidad. En primer lugar, una gran oportunidad para tratar de tener una discusión honesta, sincera, abierta, donde podamos discutir seriamente, a nivel mundial, los avances y los retrocesos que ha habido en esta materia. Los fracasos, las experiencias positivas y los desafíos. ¿Por qué? Porque, en general, son temas de los que se habla poco. Se habla poco del crecimiento del consumo en los países centrales, se habla poco de la necesidad de discutir y pensar qué y cómo entra la droga de determinados países que, aparentemente, están blindados. Es un tema que para nosotros es importante poder discutir porque la Argentina está en una situación intermedia. Es un país que hoy nosotros definimos como un país de importación, un país en el que la droga entra, se expande, se cocina, se transforma en materias más complejas y se exporta. Es decir que tenemos, de alguna manera, todos los caminos que nosotros creemos que son necesarios discutir. Y, en la otra mano, que es la cuestión preventiva, la cuestión que tiene más que ver con el tratamiento hacia la persona, que es el nivel de consumo que hoy tiene la Argentina. Para darles algunas estadísticas, nosotros podemos decir que la marihuana, tomada en una tasa de sustancias y años, ha crecido del año 2001 al 2014 del 3,5 al 11,8. Hoy, el 11,8 de la población argentina, el año pasado, este año lo tenemos un poquito más arriba, consume marihuana. En el caso de la cocaína, tuvimos un aumento en esta década del 100%, pasamos del 1% al 2%. En el caso de la pasta base, del Paco, tenemos un crecimiento de 0,5 al 0,8. En el año 2008, tuvimos un momento peor, que fue en el 2007, con un 1,4 y logró bajarse un poco. Y luego, en las que pueden llamarse sustancias de síntesis o drogas de diseño, entre las que tenemos el éxtasis y las nuevas sustancias, hemos pasado de un 0,2 a un 1,4% de la población. Es un crecimiento bastante importante. Por eso, en primer lugar, lo primero que nosotros queremos plantear como estrategia es plantear bien en claro que acá tenemos una estrategia del combate, del narcotráfico, del narcocriminalidad, del narcomenudeo, de todo lo que hay asociado al problema del narcotráfico, que es el lavado de activos, que es, digamos, en muchos casos la trata, porque hoy en día vemos muchas situaciones en que hay droga como pago en la lógica de la trata de personas. Y estos son los temas que nosotros estamos abordando desde el Ministerio de Seguridad. Como ustedes sabrán, el área de precursores químicos, que siempre estuvo en la Sedronar, acaba de ser transferida al Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que el análisis técnico, el análisis de lo que efectivamente puede considerarse como droga por los efectos que genera, es una realidad que tiene que ver con la persecución de ese tipo de precursores químicos o de sustancias que pueden o no ser precursores químicos y la Sedronar quedar como un organismo que se dedica plenamente y con toda su capacidad al trabajo de prevención, de atención, de construcción de una posibilidad de baja del consumo. Es decir, y que esta es la tarea específica que va a tener el Sedronar. En relación a las áreas sobre las que nosotros estamos trabajando, diría que en primer lugar estamos en este primer tema que es identificar bien el problema. La identificación del problema para nosotros es fundamental para poder trabajar sobre el problema. Entonces, en esta identificación queremos trabajar una realidad que significa que la vemos en un gráfico que es muy duro para nuestro país, que es el aumento de las tasas de homicidios. Las tasas de homicidios son directamente proporcionales a los niveles donde tenemos un crecimiento fuerte de la narcocriminalidad. Cuando nosotros comparamos la ciudad de Buenos Aires al interior de los números de la ciudad de Buenos Aires, vemos que la ciudad de Buenos Aires tiene 8 sobre 100.000 en este año, en el 2015, el año pasado, perdón, en el 2015, tiene un 8 sobre 100.000 de tasas de homicidios. Sin embargo, cuando vamos a determinados niveles de lugares donde hay una ausencia muy fuerte de la presencia del Estado, vemos que en ese lugar la tasa de homicidios sube de una manera brutal. Para darles un dato, la tasa de homicidios de la Villa 31 es de 75 sobre 100.000. La ciudad de Buenos Aires es de 8 sobre 100.000, la Villa 31 es de 75 sobre 100.000, la Villa 1, 11, 14 es de 46 sobre 100.000. Es decir, que ahí la situación real de la muerte es de un nivel de presencia tan fuerte que implica que tomemos medidas muy fuertes, estratégicas, importantes, en el marco de lograr bajar los niveles de narcomenudeo, de realidad de la droga como una forma de existencia de vida de una cantidad de gente y sobre todo de jóvenes, reemplazar esto para poder, de alguna manera, bajar estos niveles enormes de violencia. Bueno, en primer lugar, para decirles concretamente cómo se compone hoy el mercado de las drogas. Nosotros hemos diseñado un análisis que contiene cinco etapas. El primero es la etapa del ingreso. El ingreso hoy en casi diríamos un 100%, tenemos algo de ingreso, pero muy menor por otras fronteras, pero el ingreso es por la frontera norte. La frontera norte, tanto Bolivia como Paraguay, tenemos un ingreso en el caso de Bolivia y algo de Perú de coca y en algunos casos de cocaína, es decir, de productos ya elaborados. Algunas veces entra directamente la hoja de coca y en Paraguay de marihuana. Hemos llegado a un acuerdo con Paraguay la semana pasada para un trabajo común entre Argentina, Brasil y Paraguay para la observación conjunta de la destrucción de las siembras de marihuana. Este es un avance muy importante en la región que nos va a permitir trabajar conjuntamente. también vamos a tener una representación del Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad en la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico del hermano país de Paraguay. También hemos hecho avances con Bolivia bastante importantes, todavía no a nivel del Ministerio, sino a nivel de la Cancillería. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en el ingreso tratando de que la primera fuente desde donde viene la droga, digamos, baje la droga como elemento económico de sostén de su país. Si logramos que se produzca menos droga y haya sustitución de producción en Bolivia, como ya se empezó a discutir, y haya sustitución en Paraguay, vamos a tener una mejor realidad en nuestro país. En segundo lugar, una tarea conjunta de intento de frenar la cantidad de droga que viene y una tarea de nuestras fuerzas de seguridad que, en lo que va del año, hemos duplicado en las cuatro fuerzas federales, hemos duplicado la cantidad de droga secuestrada, decomisada, entre el 10 de diciembre y el día de ayer, exactamente el doble de lo que se había logrado el año pasado. Es decir, esto quizás tiene que ver con que hoy las fuerzas de seguridad están muy encaminadas a esta tarea y al haber transferido la policía a la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad está mirando federalmente el país y no está atendiendo la seguridad de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, que ya fue transferida la policía a la ciudad. La segunda es una etapa de elaboración que para nosotros incluye una etapa de producción, fabricación, adulteración y fraccionamiento. Hemos encontrado en este tiempo lugares donde hay producción. Hemos encontrado también sustancias que vienen vía correo ya elaboradas. El caso de muchas encomiendas de Europa donde viene elaborada la droga. Luego fabricación. Cuando hablamos de fabricación hablamos de una cantidad ya también de secuestros que hemos hecho de muchas sustancias que son precursores químicos que entran en cantidades distintas a las que efectivamente tienen que entrar y son luego desviadas para la producción de drogas. Hemos encontrado ya una cantidad muy importante de este tipo de desviación de precursores que se distribuyen a lo largo y a lo ancho del país. Luego tenemos lo que podemos llamar la adulteración que es de una droga de cierta, entre comillas, calidad. Se comienza a sacar productos de más baja calidad para aumentar el volumen de venta lo que genera un problema enorme porque se nos distribuye droga. Esto que la gente dice, en la esquina de mi barrio está, como puede ser que la policía no lo sepa, al lado de mi casa, en todos lados hay... ¿Por qué? Porque hay una adulteración de un paquete, de un kilo de droga, hay un proceso que se llama de estiramiento y ese estiramiento que lo que hace es bajar, destruir después las capacidades de las personas por el tipo de lo que genera la gente. Esta adulteración lo que hace es ampliar la llegada a más consumidores. Y luego el fraccionamiento, que hemos visto distintos tipos de fraccionamiento, fraccionamiento en tubos, en pastillas, en canutos, en todo tipo, toda forma de fraccionamiento que se esconde de las maneras más exóticas. Bueno, el problema que tenemos, y esto es lo que se ve en todo el país, es que la distribución y el almacenamiento genera una enorme circulación. Y mucha gente que está empleada por estas organizaciones criminales. Muchísima gente que por poco dinero le dicen lleve este paquete de acá hasta allá, que la suben a un ómnibus y le dan una encomienda, que el otro día en Mendoza encontramos un sistema de encomiendas entre Corrientes y Mendoza, evidentemente droga que venía de Paraguay. Y iba a Mendoza, seguramente una parte iba a quedar en Mendoza y otra parte iba hacia Chile. Se hizo un procedimiento bastante interesante de ponerle a la droga un GPS y seguir al lugar donde iba a ser distribuida para así llegar a una posibilidad de destrucción de toda la banda. Y esto está asociado a dos temas muy importantes. Bueno, después tenemos la venta, que es lo que la gente, la cara que ve la gente en la esquina de mi casa, venden droga. Que nos llegan muchas denuncias todos los días y que tenemos que trabajar sobre esas denuncias. muchas veces se está atrás de una organización y entonces esa venta es simplemente el último escalón de una cadena bastante más importante. Y después los delitos que son conexos, que es fundamentalmente el lavado de activos, que vamos a mandar al Congreso un proyecto tomando en cuenta todos los proyectos que se presentaron aquí de extinción de dominio. Bueno, con este panorama que les doy de lo que nosotros llamamos el mercado del narcotráfico, ingresos, fabricación y producción, almacenamiento y distribución, venta mayorista y minorista, lavado de activos y otros delitos conexos como la trata, es el tipo de mercado que nosotros tenemos que trabajar. La Sedronar tiene que trabajar en bajar la demanda, en lograr que la gente pueda pensar en otro tipo de consumo que no sea el de la droga. A partir de este análisis de las consecuencias de violencia, de las consecuencias de la cantidad y el crecimiento que hemos tenido en nuestro país, nosotros hemos decidido llevar al UNGAS y discutirlo con ustedes parlamentarios y todos los que están involucrados en el tema, una posición a esta reunión del UNGAS donde tome los dos aspectos. Por un lado, el aspecto de la narcocriminalidad y la necesidad de la tarea común en inteligencia criminal, en información, en mecanismos conjuntos de trabajo para evitar que haya países cultivadores de droga. Y por otro lado, una posición muy fuerte respecto a la centralidad de la persona, de los derechos de las personas y de la necesidad de pensar que en nuestro caso, nosotros como Gobierno, no vamos a hablar de la despenalización porque creemos que sería totalmente equivocado para nuestro país. Lo que sí vamos a hablar es de la diferenciación total entre lo que es la narcocriminalidad y la persona que consume. Y queremos que eso quede claro porque nos parece que ahí tenemos que tener una perspectiva muy transversal y a la vez, por un lado, muy fuerte en el combate al narcotráfico y por otro lado, tener una posición de vigilar los derechos individuales de las personas y no confundirlos. En este sentido, estamos trabajando un documento base que vamos a llevar a la reunión del UNGAS y, por supuesto, la idea es que las comisiones parlamentarias que están en la cuestión puedan trabajar conjuntamente con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para que la Argentina lleve una sola postura, una sola posición y podamos pensar en conjunto cuál es el paradigma de esta realidad que tanto nos conmueve. Así que agradecerles al Diputado Amadeo y a los organizadores esta posibilidad de darles muy rápidamente un panorama y decirles que nuestra tarea del Ministerio de Seguridad, estamos totalmente embarcados en que la Argentina deje de ser un país de importación, deje de ser un país de fabricación y deje de ser un país de exportación. Nosotros no podemos decir que vamos a erradicar totalmente la droga, el narcotráfico, pero sí podemos decir que vamos a ponerle todo y absolutamente toda la fuerza en que la Argentina deje de estar en la situación en la que está hoy, que es una situación realmente comprometida. Para nuestro país, para nuestra gente, para nuestros jóvenes y por las consecuencias que nosotros vemos que ha producido en otros países, necesitamos frenar ahora. Si no frenamos ahora, si no actuamos con mucha fuerza y convicción en este momento, podemos sufrir lo que otros países están sufriendo. Esperemos poder realizarlo en conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia Burlich, Ministra de Seguridad de la Nación, Diputado Nacional Eduardo Amadeo. Los invitamos ahora a tomar un receso, a compartir un café que se servirá en el Salón de las Provincias, en el Salón Contiguo, y en 10 minutos vamos a retomar las actividades. A la hora 11 y 30 retomaremos la siguiente ponencia de este encuentro Argentina frente al debate de Naciones Unidas sobre el problema de las drogas. Muy breve este receso para el café, en 10 minutos a la hora 11 y 30 retomamos las actividades.